Es el pelícano Eh, yo no sabía que yo hacía a vivo en esta chimpas Y todo torcido Y torcido Y vuela más que todo, vea Es por donde estuviera derecho Y esa belleza Yo ni me voy bien que lo aterriza que no lo perdamos Ya sabemos que si vuela hay que hacerle unas modificaciones Hay que hacerle unas modificaciones ¿Dónde está ese otro elegante? Niño todavía no, espere niño que aterriza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira lo que me enterré en la uña! ¡Ay! ¡Venga que puso mano pa' aquel! ¡Espiri, espiri!